La luz, cuando morí el primer tiempo, 1 a 0 Retrocede para apenas poner la cabeza Renato, centro de Perotti, hacia el segundo palo No es pelota en primera instancia del arquero Pero después no recorre bien los pasos hacia atrás Sergio Asenjo, la pelota lo bombea Superando lo justo, por su espalda Suavecito, pero con lo justo El cabezazo de Renato para su cuarto gol en esta liga Y 1 a 0 gana en Sevilla Cuando apenas recién había mostrado algo del fútbol ofensivo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Arendt y Luis Sodrago en contra! No le sale ni esa el conjunto colchonero Aunque grita fuerte el calderón Ahora el partido está 1 a 1 ¡Gol! Y Lachi la perdió Después se la termina llevando por delante el Servio Los errores de la última línea de Sevilla Terminan ayudando a un Atlético de Madrid Que ni siquiera con ayuda puede meter la pelota en el fondo del arco Por sus propios medios La tiene que hacer toda el equipo rival Ornán ya se perdía el gol Una vez más Sin embargo, y tal, se cae al Manolo Sin embargo, llegó el infortunio Y no bici, ahora estamos 1 a 1 ¡Gol! 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 Del Atlético de Madrid que volvió a ser el de los milagros Lo hizo su capitán Antonio López En el ocaso del partido y de cabeza Se sube a los 3 puntos el colchonero Hizo todo lo posible en Sevilla Para que el Atlético de Madrid salga con mucho más De esta cancha, de este estadio, de esta noche De lo que se merecía El gol en contra de Dravotinovic Todos los errores en el segundo tiempo Hasta esta falta en un sector muy inoportuno de la cancha De Fernando Navarro El error del técnico A la hora de no sacar a un jugador que estaba amonetado Como Duchar Que después se fue expulsado Y el corazón del capitán Antonio López Para poner la cabeza a la última del partido Terminó siendo gol de oro Y ganó el Atlético La cuarta victoria del campeonato del colchonero Si no sufre, no vale Pero ganó el Atlético de Madrid Y ponemos punto final esta transmisión A nombre de todo el grupo de producción de Gol Divino Mi compañero Eduardo Luis Callar Gracias por ver el video Gracias por ver el video